Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando textos del curso de AP, Spanish, Literature and Culture. En este caso estamos ya con la unidad número 5, Generación del 98 y Modernismo. En este mismo canal pueden encontrar la introducción al modernismo, la introducción a la Generación del 98, así como las otras obras que se corresponden con esta unidad y las anteriores. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal y darle like a este video para ayudarnos a que estos contenidos se sigan compartiendo. También les queremos recordar que se encuentra en la plataforma de Teachers Pay Teachers, la tienda de Cultura Literaria, donde pueden encontrar la presentación de este video, así como también el resto de las presentaciones vinculadas a la unidad 5 y también la unidad 4, así como paquetes de las presentaciones que también incluyen, bueno, la planificación de actividades formativas y evaluativas de estas unidades. Más adelante seguiremos subiendo nuevos recursos, metodológicos, presentaciones y detalles. Comencemos. Bien, como siempre, un breve recorrido a las corrientes para que podamos entender cómo llegamos acá con esta obra de Antonio Machado, que se corresponde con la Generación del 98. Han dado muchos caminos. Primero, recordemos que miramos en la unidad 4 a los romanticistas, que en una reacción contra los neoclasicistas que venían imitando a los clásicos, igual como ocurrió en el siglo XVI con el nacimiento, inicio del siglo de oro en España, y también en el barroco siglo XVII, continuación del siglo de oro en España, los neoclásicos, verdad, seguían inspirados en los clásicos, en la pintura grecorromana, y había mucho racionalismo, mucha simetría, mucho perfeccionismo también dentro de su forma de establecer los cánones artísticos de la época. Los romanticistas, reaccionando a partir un poco de la influencia del movimiento alemán, de pintura, de Sturm und Drang, vienen y empiezan a buscar la belleza más en lo sublime, ya no quieren esa estética grecorromana, ya no quieren seguir imitando, quieren ser artistas independientes, y por ende el enfoque va a ser muy subjetivo dentro del mundo interior, en las emociones y los sentimientos. A partir de la revolución industrial, con todos los cambios que se vienen y también las desigualdades sociales, y la burguesía ya totalmente asentada, digamos, como dueña de una buena parte del aparato reproductivo, material, digamos, de la época industrial, ellos van a tratar de mostrar esa realidad de sus obras, principalmente la novela, que va a ser la reina, el formato que va a primar para esta corriente, para esta época, y van a mostrar entonces una obra que es altamente descriptiva, con su narrativa omnisciente, muy realista, muy verosímil, siempre casi como que fuera un documento vivo de la realidad que se vive en ese momento. Los naturalistas, que son también dentro del realismo una corriente vinculada, algunos lo consideran una versión radical del realismo, van a llevar esto hacia la naturaleza humana, vista en su lado más oscuro, morboso, podríamos decir, como la violencia descrita en la media roja de Emilia Pardo Bazán, siempre con alta descripción, uso de diálogo, regionalismo y tal, pero también buscando cómo ser todavía más potente, digamos, en el mensaje, mostrando el lado más oscuro del ser humano. Luego, el modernismo, resultado también un poco del cambio de siglo, así como también Maldusieck y gobiernos romanticistas, también de alguna forma lo viven los modernistas, esta nostalgia por el pasado, recuperan otra vez los clásicos como un elemento de inspiración importante, recordemos las referencias mitológicas, por ejemplo, en la obra Oda Roosevelt de Rumentarío, videos que pueden encontrar en este canal, y hay una búsqueda también de un lenguaje más elevado, más preciosista, más formal, por eso también se habla de un enfoque aristocrático, y por ende ya no es un texto popular fácilmente legible, como podría haber sido, por ejemplo, el texto realista o naturalista, sino que se vuelve un poco más enrevesado, lleno de referencias, muchas alusiones mitológicas, históricas y políticas. Recordemos nuestra América, recordemos nuevamente la Oda Roosevelt. Bien, mientras esto estaba pasando en América, con el modernismo que de paso se convirtió en su momento en la primer corriente literaria, cuyo flujo se invierte, es decir, ya no es Europa influyendo a América, sino es América influyendo a Europa, tenemos que en España se está viviendo la crisis, la crisis ya de la pérdida de las colonias, y esto va a nacimiento a la generación del 98, llamado así por el desastre de 1898, que es la pérdida de la guerra hispanoamericana, la pérdida de Cuba, ya se acaban las últimas colonias, con Filipinas y Guam, y el que fuera otrora un gran imperio, pues se convierte ahora en un espacio, un reinado español, con una crisis importante en todos los niveles. Esta gente, la gente del 98, escépticos, tálgicos, pesimistas sobre el problema de España, empiezan a escribir partiendo de eso, cómo recuperar un poco la antigua gloria, con respecto a la literatura, que se había vuelto básicamente una literatura anquilosada, repetitiva, y ellos buscan cómo renovarla, la renuevan un poco con una mirada al pasado, pero no necesariamente a los clásicos, sino a la misma forma y los formatos de la España del siglo de oro, mucho de esto se va a ver, Unamuno está, por ejemplo, fuertemente influenciado por Cervantes, y veremos que Machado tiene una influencia con mis romanceros, con los romances, precisamente, que los miramos en su momento en la Unidad 1, época medieval, con el romance del reino oro que perdió Valhama, por ejemplo. Entonces, la gente del 98 no están interesados en mi perfeccionismo retórico, quieren que todos los lean, quieren escribir sencillo, y quieren tocar el punto de la España, la España que necesita ser criticada, revisada, el tema de la espiritualidad, el tema de las diferentes ideologías en contradicción, o en contraposición, que esto lo miramos en San Manuel Bueno, Mártir de Miguel de Unamuno, también el video lo pueden encontrar en este canal. Entonces, sí, resumiendo un poco, la gente del 98, pues, retoma escribir sobre España de una manera subjetiva, crítica, esto lo diferencia de los revistas naturalistas, verdad, que tenían una visión objetiva, supuestamente casi científica, el lenguaje es poco retórico y de poca complejidad, casi como si fuera de la calle. El enfoque en lo cotidiano es sencillo, precisamente lo vamos a encontrar con Machado en el poema que vamos a ver ahora. Y bien, Antonio Machado Ruiz, un poeta español, representante de la generación del 98, el más joven entre ellos, él comienza con una influencia modernista, pero se va a mover más hacia el intimismo simbólico, con rasgos románticos, que madura, se vuelve más reflexivo, más comprometido, y ahí vamos a encontrarnos efectivamente con su movimiento más a este aspecto de la generación del 98, que con ellos comparte esta preocupación por la España, la España profunda, la España de gente sencilla que está buscando cómo seguir su vida y modificar y llegar a un mejor lugar en medio de una España sometida a muchos debates ideológicos en una crisis económica política importante. El poema, precisamente, Andado Muchos Caminos, publicado originalmente en 1903, está incluido en el libro Soledades, Galería y otros poemas, publicado en 1907. El poema aborda uno de los tópicos más importantes de Machado, que es el del camino, el camino como símbolo de cambio, como símbolo del proceso de la vida, como símbolo del encuentro con toda la gente que andan en diferentes lugares. Machado mismo se movió mucho por España, por trabajo, era profesor, y de alguna manera conoció a un montón de personas, vivió en un tiempo en un pueblo portuario, cerca de un puerto, esto lo vamos a ver reflejado en el poema desde el mero inicio, y por acá un poco vamos viendo cómo él trata de ver a esa España compleja, llena de todo tipo de ideas y tal, pero se enfoca en la gente sencilla, en la gente humilde, en la gente modesta, que para él es la base del cambio y de transformación. es un poema que no tiene mucho recurso retórico, recordemos de nuevo que esta gente de la generación del 98 creería sencillo, no recargado, diferencia con los modernistas importantes para su época, que tenían alto preciosismo, versos alejandrinos, una poesía compleja, en parte herencia de los simbolistas franceses por lectura de Darío, mientras que esta gente en España busca más el enfoque en el mensaje, la simpleza, lo sencillo, o sea que tenemos la hipérbole, tenemos anáfora, tenemos imagen, símbolo, metáfora, paralelismo, veámoslo un poco en el poema. Bien. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas, en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callen y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta donde hay vino no beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan y en un día como tantos descansan bajo la tierra. bien, entonces en este poema Machado nos está reflejando la España, la España de los años que él le tocó vivir, la España en la que él se movió y fue divisando y encontrando estas diferencias de clase, pero que más allá de las diferencias de clase él encuentra diferencias de actitud, de formas de vincularse, de lo que es la España profunda, de lo que es la gente que hace que el país exista, lo que es realmente la sangre, el sudor de esta España del inicio del siglo XX, reflejo de una crisis política, pero también de gente que sigue trabajando, que sigue esforzándose alejados del juego de apariencias o el estatus, que es un poco lo que refleja él acá, del esnovismo de los intelectuales. ¿Qué figuras utiliza Machado? Utiliza Anáfora para repetir estas ideas, he andado muchos caminos, he abierto muchas perras, he navegado, he andado, he hecho esto, he hecho lo otro y habla de él mismo como caminante, este caminante que conoce a la España porque la ve, porque está a nivel de tierra moviéndose entre sus gentes y observando, mirando. Esto nos va a recordar un poco más adelante la unidad 6, el Walking Around de Pablo Neruda, aunque ahí el ejercicio es mucho más individualista y también terrible porque el caminante, la voz poética, se siente más bien de alguna manera marginada, sola, dentro de este espacio vital, urbano, que le sienta más bien como destructivo, casi que tóxico. En el caso de la caminada de Machado, es una caminada o un caminar hacia la profundidad del alma del país y su gente y el pueblo, una alta y potente vinculación de él como intelectual a través de la voz poética con la gente sencilla, con la gente que no es intelectual, con la gente trabajadora. Y él se describe como alguien que ha caminado mucho, por ende conoce mucho, hay mucha experiencia. La anáfora está reforzando esta idea de la experiencia del caminante y del caminar, de alguien que ha visto, andado, ha visto mucho. Hay un hipérbole también con los cien mares que obviamente busca exagerar ese nivel de conocimiento y experiencia en el camino. ¿Cuántos mares ha recorrido? pero luego también cuanta tierra. El paralelismo en las estructuras también ayuda a crear un ritmo y una cadencia que de nuevo es parte del romance, de la figura del romance que es como una canción, como un cantar. Ese paralelo y esa anáfora también están contribuyendo con ese ritmo, con esa repetición de la estructura del cantar del romance. y tenemos el símbolo importante del mar y ese espacio donde se ha movido él y ha navegado, ha aprendido mucho de la vida y ha permitido este poema. La metáfora que continúa con las caravanas de tristeza posiblemente es un reflejo de lo que está pasando con la España a profunda en este momento de la crisis de la pérdida de las colonias, la crisis económica, política y social que se vive y las caravanas que pueden ser la migración, la migración interna, la búsqueda de trabajo pero también la gente que se iba. Recordemos las medidas rojas de Emilia Pardo Bazán que nos hablaba precisamente de la migración que se daba en este caso de La Coruña hacia Estados Unidos en medio de la fiebre de droga en California. La gente emigraba porque España que había estado dependiendo muchísimo de las colonias una vez que pierde sus colonias, pierde ingresos, pierde materia prima, pierde posibilidad de seguir siendo una potencia económica social que no había desarrollado en su territorio nacional, digamos, esta capacidad para mantener un estilo de vida y alimentar a tanta gente. Al final, lo que hay es mucho desempleo, hay una subproducción y la gente tiene que emigrar, se ve obligada a irse. La caravana de tristeza puede tener que ver con esto en gran parte, esto que se está viviendo en esta España profunda. Tenemos la imagen también fuerte de esta caravana que la podemos ver, visualizar, cómo va moviéndose la gente lenta, con melancolía, con tristeza. Soberbio es melancólico, borracho de sombra negra. Habla también de las personas que están sufriendo, que beben, que olvidan, que están buscando cómo resolver en medio de una situación altamente frustrante, pero luego agrega, bueno, la personificación de las caravanas, agrega con encabalgamiento, una continuación de la idea hacia la otra también propia del romance, los pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Ahí hay una contraposición, antítesis, que la vamos a seguir viendo más adelante de la gente sencilla que está buscando cómo resolver que no saben mucho, que no son cultos letrados, versus los que porque se sienten ellos que saben más, que son pedantes, engreídos, porque no beben el vino de las tabernas. En otras palabras, porque son personas que no están viviendo como el pueblo, sienten que son mejores que el pueblo. Hay una alusión a esto, la mala gente que camina y de nuevo se está refiriendo a estos intelectuales, a estas personas que se creen más que el pueblo y la antítesis con estas dos figuras, el intelectual, el pedante, el que no bebe como el pueblo versus el pueblo en sí que simplemente vive su vida, trabaja y desarrolla su existencia de esta forma. La antítesis, insisto, sigue allá donde dice la gente que danza y no juegan versus estos que apestan a tierra al caminar. Entonces están los que básicamente no contribuyen a que la España crezca y se desarrolle, básicamente se sienten que están por encima. También probablemente el reflejo de un ya vetusto y obsoleto alma o espíritu imperial que ya no existe versus la gente que se ve obligada a enfrentarse a la cruz realidad de que España ya no es un imperio, ya no es una potencia y trabajan y laboran para poder subsistir. Aquí también hace referencia a esta humildad de la gente, que en todas partes he visto gentes que danzan, juegan, siguen tratando de vivir su vida cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. O sea, trabajan y el poquito de tiempo que les queda pues lo disfrutan en compañía de sus congéneres. Y aquí de nuevo es una alusión al pueblo. También agrega más adelante que cuando llegan a un lugar no preguntan dónde están porque para ellos España entera es su casa. Todas las comunidades, toda la gente de clase braja y trabajadora se ve solidaria entre sí. Recordemos, bueno, Antonio Machado que también era comunista, mucho refleja la idea de la común unidad y la solidaridad y él mira en la gente del pueblo esto, una unión que trasciende clase, que trasciende ideología, fe o religión y que básicamente todos son lo mismo, son el pueblo. Haga, toma de nuevo la anáfora, las repeticiones, sigue siendo como una canción, el escabalgamiento, verdad, o de ideas sigue en el otro y sigue en el otro hasta cerrar ya con la metáfora de esta gente que descansa bajo la tierra que básicamente es la muerte y el símbolo de la tierra, verdad, como han recorrido la tierra, la han trabajado, vuelven a ella. Sería un poco también pensar en la frase bíblica de polvo eres y polvo te convertirás. Bien, pues esto es un poco el poema de Machado, una oda al hombre común, a la mujer común, a la gente del campo, a la solidaridad, a la comunidad, pero también a sufrimiento, a la tristeza que ha producido o produce esta época crítica en España, posterior a la pérdida de la guerra conamericana y las colonias, las últimas que le quedaban al imperio, pero como también todavía hay alguna gente orgullosa, pedante, gente que se siente mejor que el pueblo y esta división es lo que Machado denuncia de alguna manera en este poema, sencillo, con escasos niveles retóricos y con un volver a la figura del romance, característica propia de la generación del 98, que buscaba rescatar las figuras literarias, formatos, textuales del siglo XVI y el siglo XVII del siglo de oro español. Bien, pues como ya hemos mencionado, es un recorrido sobre las personas simples, sobre la España, sobre cómo estos hombres y mujeres trabajan y finalmente mueren desapercibidos, parte de la modesta y la humildad del hombre sencillo, esta especie de oda a la gente común, la miramos acá, con los versos octosílabos que se corresponden efectivamente con el patrón más tradicional de la métrica española, que es el romance, vinculado con los refraneros, los villancicos, esto va a ser retomado también por Federico García Lorca, la gestión del 93, lo vamos a ver después con el emprendimiento de Antonio del Camborio, y acá, aunque él tenía, Machado, una alta influencia modernista, este poema claramente se distancia de las grandes estructuras poéticas, alejandrinas y demás de los modernistas y se vincula con el romance, que es una figura tradicional española antiguo, y aquí estamos claramente ante la generación del 98, además de una escasez retórica perfeccionista formal y un escrito sencillo que cualquiera podría entender y que además es una oda al hombre común, a diferencia de los modernistas que tenían su enfoque en temáticas muchas veces exóticas, orientales y demás, además de una fuerte presencia aristocrática extremadamente culta con múltiples referencias que carece el poema de Machado que por su sencillez cualquiera lo podría leer y entender. Efectivamente, ya miramos que esto se corresponde con el romancero como el cancionero tradicional, el tema de las célebres redondías son también utilizadas por Machado, y tenemos una estructura que es propia del romance. La métrica no tiene una influencia modernista sino más bien del romance o composición tradicional popular lo que nos coloca definitivamente entre la generación del 98 en la influencia de este poema. Te encontramos aliteración, también hiperbole, metáfora y lo miramos personificación o prosopopeia con el sentimiento de tristeza vinculado con las caravanas y hay mucha elipsis y alusiones a los atributos, las contrarreferencias, las antítesis y el encabalgamiento que se va a dar en el poema como una canción. El contexto histórico pues efectivamente se corresponde con el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, España en la restauración atravesando crisis políticas y sociales importantes, la crisis colonial, la pérdida de las colonias, un impacto en la autoimagen de España aunque algunos persisten en verla como un imperio y un debate sobre cuál es el papel que va a tener este país ahora en Europa, qué pasa con España en este nuevo contexto. Hay una crisis cultural internacional que va a resultar de esto, una España dividida, diferentes ideas de para dónde debería de ir el país. Esto lo miramos también en San Manuel Bueno de Miguel de Unamuno con la figura del hermano de Carvalino que regresa a América con todas estas ideas políticas más exóticas, más de izquierda que dice que la iglesia católica es la culpable de todo y que básicamente el catolicismo es el atraso pero San Manuel Bueno lo convence de que eso no debería de ser su camino sino más bien velar por el bien común y la solidaridad del pueblo. Entonces, en Machado tenemos pues la búsqueda del camino, el camino como presencia, símbolo de variedad y experiencia, mi camino recorrido pero también el camino por recorrer, hacia dónde vamos, cuál es el futuro, muy en sintonía con lo que le preocupaba a la generación de 28 que era el problema de España, el debate entre diferentes identidades, la España más progresista, la España más tradicional conservadora, ese clásico movimiento contrario entre la ideología del cambio y de la conservación entre conservadores y liberales podríamos llamarle de alguna manera estaba presente en España que es lo que eventualmente va a generar la guerra civil con una resolución terrible que nos va a llevar verdad o va a llevar España a la dictadura en fin esto es lo que miramos en andado muchos caminos el tema de la identidad y la búsqueda y las contradicciones aunque claramente Machado se coloca en una posición específica recordemos que la gente en el 98 era subjetiva su opinión estaba clara en el escrito si un amuno teje una especie de solución un balance entre dos miradas o dos posturas Machado no Machado claramente se decanta por el pueblo común por el hombre y la mujer sencilla y dice que los demás estos pedantes que no se creen en el pueblo pero básicamente están apestando la tierra o sea hay una clara posición ideológica digamos de parte de Machado sobre el pueblo y bueno para resumir pues que encontramos del 98 en este poema pues la visión pesimista con respecto a España crítica particularmente tenemos la introducción de la subjetividad porque de nuevo como ya miramos la opinión de Machado está claramente vinculada con el pueblo con la gente el estilo sobrio directo poco retórico a diferencia del modernismo no hay tantas figuras retóricas es sencillo es bastante concreto lo que está expresando en el poema y se resucita el género tradicional como el romancero nuevamente vuelve a las figuras tradicionales españolas que es parte de ese rescate casi arqueológico que hace la generación del 28 donde están buscando la identidad rescatando figuras utilizadas en el siglo 16 siglo 17 en el marco del siglo de oro en España bien temas AP pues bastante obvio que tenemos las relaciones interpersonales con el individuo y la comunidad el caminante que se mueve la gente entre sí la labor que hacen esta gente por su tierra que trabaja y como se vinculan entre sí amistad hostilidad particularmente la voz poética hacia lo que apesta en la tierra los hombres y las mujeres comunes y las sociedades en contacto pues porque sí tenemos diferentes niveles de sociedad la gente común y sencilla y los pedantes al paño que se creen más que el pueblo porque no ven vino en las tabernas bien pues hasta acá esto ha sido el análisis del poema de Antonio Machado que han dado muchos caminos de la generación del 98 les recordamos que en este mismo canal pueden encontrar los videos tanto de introducción al modernismo como la obra de Oda Roosevelt y también Nuestra América de José Martí así como también San Manuel Bueno de Miguel de Unamuno y la introducción a la generación del 98 seguiremos verdad analizando las obras pronto de la unidad número 6 7 perdón teatro y poesía del siglo XX así como más adelante el boom y finalmente los escritores contemporáneos de Estados Unidos y España así como repaso de la FRQ el examen y otros recursos literarios y otros tópicos que tocaremos más adelante siempre les invitamos a visitar la tienda de Culto Literario en Teachers Pay Teachers donde se encuentra esta presentación y nuevamente agradecemos su suscripción y su like a este video nuevamente por su atención muchas gracias 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 Gracias.